El ministro de defensa ordenó intervenir el sector del portal de las Américas en Bogotá frente a los continuos desmanes en la zona, en el llamado portal de la resistencia. Tras los desmanes que se han vuelto habituales en el sector del portal de las Américas, el ministro de defensa ordenó a la policía de Bogotá una intervención directa. Ya está un trabajo de inteligencia hecho y por eso se va a proceder al proceso de judicialización. No más huachafita en ese punto del portal de las Américas cada 28. Y es que según el jefe de la cartera, las investigaciones dan cuenta de la sistematicidad en los desmanes. La instrucción es tomarse ese punto, hacer los allanamientos en los puntos y apartamentos que están colaborando en esos puntos a la gente para que haga ese tipo de ataques. Frente a esta instrucción, el comandante de la policía de Bogotá señaló. Hay personas que están facilitando, acompañando y escondiendo a estas personas después de afectar a los miembros de la fuerza pública, escondiéndole los elementos contundentes. Tenemos esto claro, estamos estructurando informes ante la Fiscalía General de la Nación para que tomen las medidas. Expertos señalan que el ministro está facultado para impartir esta instrucción, pero advierten los riesgos que podría traer. Lo que se ha visto históricamente es que no todas las capturas son realmente a quienes se encuentran haciendo actos vandálicos o delictivos. Hemos visto falsos positivos judiciales. Para algunos vecinos del portal, la intervención es necesaria. Ya estamos cansados porque ya uno, hasta le da miedo ya uno salir y venir por acá por Estolares a coger bus. Ojalá que todo sea militarizado cuando haya esas páginas, porque es que la gente deja romper todo. Es necesario para que nosotros los habitantes podamos tener como más, podamos vivir mejor. Es necesario porque hay mucho vandalismo, demasiado. Afectan no solo las casas de aquí al frente, sino todo el sector. Las autoridades ya tienen identificadas al menos ocho viviendas donde se acopiaría material usado por encapuchados durante los desmanes.